No te enamores de mí, yo no respondes conmigo ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? Sin intentar esconder que algo te gusta de mí ¿Por qué? Es que no hay otra mujer Cualquiera puede calmar la sed que yo probó No, no, no llames a este portal Aquí ya vive un amor que no se quiere marchar ¿Ves? Me tienes que perdonar Tal vez mañana será peor si tienes que olvidar No te enamores de mí, yo no respondo de tu corazón No te enamores de mí, hay tantos labios suplicando amor No te enamores de mí, no me prometas nada por favor Aléjate de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, yo no respondo de tu corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no me prometas nada por favor Aléjate de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí, no me prometas nada por favor Aléjate de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no me prometas nada por favor Aléjate de aquí, no te enamores no Vete, me tienes que perdonar, tal vez mañana será peor Si tienes que olvidar No te enamores de mí, yo no respondo de tu corazón No te enamores de mí, hay tantos labios y te canto amor No te enamores de mí, no me prometas nada, nunca vas Aléjate de aquí, no te enamores no No te enamores de mí, no te enamores de mí, yo no respondo de tu corazón No te enamores de mí, hay tantos labios y te canto amor No te enamores de mí, no me prometas nada, nunca vas Aléjate de aquí, no te enamores no No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí